Hace un tiempo se estaba disponiendo que iba a salir por fin el Gear 5. Los fans de One Piece estaban muy intensos por todos lados diciendo que esta madre rompería el internet. ¿Y qué pasó al final? Pues... no lo rompió. Pero esto tiene bastantes matices antes de comenzar a poder contarte toda esta madre y poder decirte parte por parte por qué no rompió a One Piece internet con el Gear 5. Quiero recomendarte que te suscribas a este canal y le piques también el botón de la campanita, además de decirte... ¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrexine. En fin, vamos a iniciar. Mira que horas que tengo que darle durísimo a One Piece. La gente estaba muy impaciente con lo que iba a ser el Gear 5 en pantalla. Los fans de One Piece estaban por todos lados a cada momento que podían diciendo que One Piece rompería el internet. Que One Piece sería la última cosa que la gente vería romper internet. Que One Piece se colocaría por encima del panita Dragon Ball. Y pues... no pasó. La cosa es bastante simple del por qué no iba a pasar. Pero principalmente hay que recordar unas cuantas cositas antes de llegar a aquella respuesta. Supuestamente me cuentan unas fuentes un tanto dudosas. Que todo esto de que One Piece iba a romper el internet empezó directamente por el fandom en inglés. Los cuales saltaban muy intensos diciendo que One Piece superaría a Dragon Ball por fin con el Gear 5. Que el Gear 5 se convertiría en la cosa que estaría por encima en transformaciones del Super Saiyajin. Aquella icónica transformación que ha recorrido el mundo y que permitió directamente a todo el mundo conocer el anime prácticamente. Aunque si bien eso es una afirmación muy completa y quizás un poco sesgada de algunos fans de Dragon Ball. La verdad es que Dragon Ball sí que le abrió las puertas a muchos animes a lo largo del planeta básicamente. Cada que tú vas a cualquier sitio le puedes preguntar a casi cualquier persona si conoce a Goku, a Vegeta o algún personaje de Dragon Ball y probablemente sí te sepa responder quién es cada uno de ellos. O al menos tenga una idea medio vaga. Incluso una viejita como mi abuelita sabe quién es Goku. En que a mí se le pregunta sobre algo sobre One Piece, sobre una persona que va en un barquecito y toda la madre. Es muy probable que esta persona no te sepa responder. No es lo mismo como ir a un kiosco o a alguna tiendita a comprar algo y preguntar por Goku y que sepan quién es. A preguntar por Luffy porque casi nadie digamos a nivel mundial no está en su consciente Luffy a nivel mundial de todas las personas. Por eso si tú le preguntas a una persona de un kiosco si conoce a Luffy, esta no te va a saber responder probablemente. De hecho este tema es un tanto curioso y es algo que los fans de One Piece no aceptan. Y es el hecho de que si bien One Piece puede ser un anime muy bueno, puede haber estado 20 años en transmisión. Pero aún así amigo mío esa popularidad no ha salido tanto de Japón como tú creerías. Hay animes que llevan muchísimo más tiempo en emisión con muchísimo más capítulos que nunca han parado su sesión. Y aún así la gente no los conoce. One Piece es medio conocido entre el mundo otaku, entre el mundo del anime y el manga. Pero a nivel popular que tú le puedas preguntar a alguien por la calle directamente si conoce a alguno de los personajes es totalmente difícil que esta persona te conteste con una respuesta afirmativa. Ahora bien, luego de que toda esa madre la gente se empezara a joder y agarrarse muchísimo a puñetazos entre fans de Dragon Ball y fans de One Piece y fans de Bleach. Aunque sea en menor medida. Fans de Naruto porque sí, porque, porque no, ¿verdad? La fiesta estaba abierta. Había que entrarse a puñetazos en todos lados, claro que sí. Pues llegó el famoso día del Year Fight. Y estaba todo el mundo interesado en saber si esto por fin rompería el internet. Los fans de One Piece se movieron tanto que al final terminaron pagando dinerito para que intentaran salir con One Piece en el Year Fight, su capítulo estrella, en los cines. Y si bien lograron poner esa madre en algunos cines, digamos que no estaban muy llenos. Hay demasiadas fotos y pruebas de eso por internet. A pesar de que intentaron por ahí muchos decir que no, que sí, que estaba lleno, que yo lo vi completo, ¿qué tal? Yo creo que esa gente veía lo mismo que vio mi presidente actual de Venezuela cuando pasaron las elecciones. Él me encaminando por las calles diciendo que todo el mundo lo saludaba. Y cuando mostraron directamente la cámara del otro lado no había nadie. Pues básicamente algo parecido, no tan tan drástico porque por lo menos en One Piece sí había gente en las salas y toda la madre. Pero en fin, la cosa es que yo vi fotos de ellos más, no las pude encontrar. Porque allí, bueno, las fans de One Piece publican como 30.000 mierdas al día y es complicado encontrarlos. Pero básicamente estaban estas cosas así. Ahora bien, llegados el día, por fin se publicó el capítulo. Y básicamente hubo gente que lo reaccionó en secreto, lo reaccionó en directo, se lo vieron básicamente. Pero esta madre no rompió el internet. Y es que principalmente lo que querían lograr era algo totalmente absurdo hasta cierta manera. La transformación de Luffy fue y tal, y como lo dije yo en un principio y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. Es una transformación más de meme. Es una transformación mucho más ha llegado a la memera, básicamente. No es una transformación que pueda quedarse al subconsciente de la gente siendo de manera icónica. Una transformación que evoque algún sentimiento, digamos, de epiquismo dentro de la gente. Un sentimiento de euforia. O al menos de nostalgia, ya que tanto se quieren basar en la nostalgia que no sé qué. Pero les voy a decir algo muy importante. Eso mismo también le va a pasar a One Piece y le va a pasar a casi cualquier serie. Porque creo que lo más básico de la nostalgia es que la gente se acuerda de algún hecho que ocurrió en ese momento para poder que ese hecho se transforme en un hecho nostálgico. Sin algo que pase durante el tiempo. No ha pasado ni siquiera, no se puede convertir en algo nostálgico. Por lo tanto, los capítulos que ya pasaron de One Piece son un hecho nostálgico ya de por sí mismo. Por lo tanto, los jueces de One Piece que me vengan por aquí. Con el argumento de que no, que la gente recuerda en la transformación de Super Saiyan por pura nostalgia. Pues amigo, vete a esconder entonces. Porque estás corriendo de la realidad. Llevas más de mil capítulos de One Piece. Y esos mil capítulos ya pasaron en el tiempo. Algunos de ellos tienen más de meses, semanas, años. Y por lo tanto, todos esos hechos que tú recuerdas de One Piece son únicamente nostálgicos. Así que bueno, estamos en la misma página ahora, ¿no? Al final, One Piece no rompió el internet. Pero la razón verdadera por la que no rompió internet, como se quería. Y no es que ni siquiera hemos... No lo vamos a comparar en este momento tanto con el Super Saiyan. Tampoco lo vamos a comparar con el migateno Goku. Porque ahí también los alcaldes de varios lugares se pasaron de lanza. Agarrando y poniendo televisores en medio de las plazas. Con más de 10 mil, 30 mil, 40 mil personas en una pinche plaza viendo Dragon Ball. En fin, eso. Mira, yo creo que ya es irrepetible. No creo que vuelva a ocurrir. Pero dejando todo eso de lado. La razón por la que yo creo que One Piece no rompió el internet. No logró hacer algo tan grande. No fue directamente tanto por los fans de One Piece. Que si bien ellos avivaron mucho el hype. Y al final la transformación no estuvo al nivel de ese hype que ellos pusieron tanto en el aire. Además de la provocación en varios fandoms y toda esa madre. En fin. Todo ese hecho que definió que básicamente la gente no le prestara atención a esta madre. Pues la verdadera cosa que a mi manera de ver lo pasó fue que no supieron aprovechar el hecho de esta nueva transformación en el mismo anime. Y es que, ok, 20 minutos presentándote la transformación. Ajá, en esos 20 minutos que hizo el panita Luffy, que te preguntarás tú. Pues mira, yo me he comido muchos spoilers de One Piece. He estado bajando, scrolleando por Twitter y toda la madre. Scrolleando por Twitter y encontrando muchos panelitos así de spoilers que me lanzan en la cara. Pero digamos, evadiendo un poquito eso, estos spoilers me sirvieron para básicamente darme cuenta de que directamente agarraban una viñeta. Y la ponían ángulo por ángulo por ángulo. O sea, era un solo dibujo que te tardabas tú en el manga viéndolo un segundo. Mientras que en el anime eran dos minutos viendo el mismo punto ángulo. Viendo la misma cosa cada rato. Y era imposible avanzar esa madre de esa manera. Lo extendieron lo más posible que podía en la transformación a lo largo de ese capítulo. Y a mi manera de verlo, eso no juega a, digamos, poner bien este anime o esa transformación. Se ve épico algunas cosas, pero cuando las recortas y la ves por fuera. Algunas personas hicieron edit precisamente de esos capítulos y a mí me gustaron muchísimo más que el mismo capítulo. Pero ya eso es algo por fuera. La cosa es que si hubieran recortado la transformación a como directamente aparecía en el manga, quizás alargarla un poquitico más para hacerlo un poquito más épica. Pero hubieran agarrado directamente las escenas que después salió en el siguiente capítulo, después de la transformación de One Piece, donde básicamente Luffy se papeaba directamente, se madriaba, golpeaba durísimamente o mostraba, digamos, las escenas o sus habilidades directamente contra Kaido. Creo que hubiera sido muchísimo mejor. Y el, digamos, la transformación no hubiera pasado tanta pena como pasó, básicamente. Hubiera sido mucho más épico ver directamente a un Luffy que se transforma y luego muestra de qué es capaz con todas sus habilidades. No te estoy pidiendo que me muestres toda la pelea entre ellos dos. Solo con mostrarme una pequeña parte, o bueno, una parte más o menos interesante, una parte decente, con 10 minutos de pelea que hubieras puesto en el capítulo, mira a la gente más que conforme, más que saltando en el piso, y esta madre se hubiera roto el internet. Porque esa es directamente la fórmula que han utilizado tanto Dragon Ball, como también la utilizó Pokémon. Hay un único chancecito que está bastante interesante, bastante bien hilado en cada una de estas maneras de romper el internet. Por el hecho de Ash, era el hecho de que ya la gente estaba esperándolo desde muchísimos años, que el men algún día se hiciera con alguna liga, que no fuera una de un rellenito, tú me entiendes, algo bien, algo importante, y por fin lo logró. Por eso es que la gente tanto rompió el internet, tanto la gente estaba gritando por fuera, ¡Aaah, lo logró! Y con Dragon Ball fue, bueno, digamos, una sorpresa total. Y es que la transformación del Migate no Goku, o el Ultra Instinto, directamente fue preparada. O sea, fue preparada poquito a poquito cocinándose. Primero te mostró una pequeña parte del Goku, que le caía una gente que ama encima, que no sé qué, y luego mostrar una pequeña parte de su transformación, digamos, del Ultra Instinto y toda la madre. Y luego empezó a avanzar mucho más lejos, a leer poco a poco, haciendo que Goku se despertara, ese pequeño estado, ese pequeño Ultra Instinto, a cada momento durante más combates, hasta por fin mostrar el verdadero Migate no Goku, o el verdadero Ultra Instinto, directamente en el anime, lo cual terminó de romper tu madre. Esto fue un romper el internet, que directamente se programó prácticamente. Era imposible que no lo hiciera, porque ya es la primera vez que Goku le caía la madre de esa encima, ya lo estaba haciendo. Entonces, bien, yo creo que más o menos para que One Piece hubiera podido lograr algo parecido, si acaso tenía que haber mostrado lo que es a Luffy combatiendo con Kaido, aunque fueran por 10 minutos, nada más, no se le pedía tanto. Mira, acortada la transformación, pero haciéndola bien hechecita, así bien poderosa, tú sabes, bien bonita, porque bonita está la transformación, me gusta el diseño bastante, pero en fin, pienso yo que no supieron utilizar muy bien lo que era ese evento como tal. Hubieran puesto, como te dije, los 10 minutos de pelea, más los 10 minutos de transformación, si a ti te da la gana. O ni siquiera tanto transformación, tanto completo, o sea, pon más combate, y yo creo que la gente lo hubiera apreciado muchísimo más. Hubieran lanzado ese capítulo por el aire, esto eran, ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Wampus! ¡Sí! ¡Uh! Pero bueno, ya no se dio. En fin, ahora las únicas esperanzas, al menos de mi parte, de que quizás One Piece pueda romper el internet, no es que yo sea fan de esta madre, pero sí me gusta un poco hasta cierta manera. Entonces, a mi manera de verlo, la única manera en que One Piece pueda romper ahora el internet, es que salga una nueva transformación de Luffy, que es lo que llevo diciendo a los fans de One Piece hace rato, que el Gear Fight no es la transformación que romperá el internet, es la siguiente que viene después de esa. Pero yo me dicen que, ¡No! ¡Que esa es la definitiva! ¡Que esa es la más brava! ¡Que esa es la categoría que tú sabes! En fin. Pero otra cosa que quizás podría funcionar, sería el Light Action, el cual directamente la ha estado rompiendo, desde que ha estado saliendo, digamos, tráilercitos aquí, tráilercitos allá. Y bueno, a pesar de que, digamos, no se sabe más nada que aquellos tráilers, esperando que salgan los que son los capítulos, pues yo creo que cuando salgan aquellos capítulos, sí que se podría ver el que el internet se rompa por fin. Básicamente, que la gente hable de esa madre, por hasta los codos, que mi abuela sepa de esa madre, qué sé yo. En fin. Comenta aquí abajo, si para ti, One Piece rompió el internet, o si no lo rompió, o alguna otra, digamos, razón que le encuentres para que no lo rompiera, quizás. Otras cosas, o otros eventos que hayan roto el internet. Comítalos aquí abajo, que al rato nos vemos y te doy tu corazoncito. Obviamente, dale tu próximo like a este video, y compártelo también con todo el poder del Jero Fight. Eh, sí, soy un poco hipócrita que lo diga ahora, pero, tú hazlo igual, tú hazlo. En fin. Suscríbete también a este canal, y pícale al botón de la campanita, porque así dicen que algún día te llegan los videos, y tú sabes, en fin. Por último, yo soy Enrex, y no olvides que nos veremos la próxima vez, que es abrir el portal al internet, y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. ¡Suscríbete al canal!